Hola hola chicos, chicas, chiques. Póximos y mínimos, crecimientos, entre otros análisis más. Vamos a iniciar los casos con, rectas tangentes y normales. Atiende bien los pasos, que son estrictamente mecánicos. Tenemos como datos, una función, y el valor de la X. Como pide hallar la ordenada, o sea la Y, lo que hacemos es reemplazar la X de la función, por el valor de la X dada, que, en este caso, es 2. O veramos si nos da 0. Con este valor hallado más la X del dato, aromamos el punto pedido. El paso siguiente, pide hallar el valor de la pendiente de la recta tangente. En este caso, vamos a derivar la función del dato, reemplazamos nuevamente la X dada, o veramos si ese resultado, será la pendiente buscada que, en este caso, llamaremos semi. Hallados el valor del punto y la pendiente, lo que resta es encontrar la ecuación de la recta tangente. Para ello usamos, la ecuación de las de rectas o, recta que pasa por un punto. Reemplazamos en ella, los valores del punto armado y el valor de la pendiente M, que en este caso fue menos 2. Operamos y nos queda de esta manera, la recta tangente a la curva en el punto dado. Por último, nos piden hallar la ecuación de la recta normal. En este caso, se procede exactamente igual a la recta tangente, solo que tomo la M, la invierto y cambio el signo. Opero y obtengo la recta normal. Recordamos que normal, significa perpendicular. Al realizar las gráficas, las 3, deben pasar por el punto armado, y las 2 rectas deben ser perpendiculares. A continuación, te muestro algunas otras variantes del mismo caso. En esta variante, ya tenemos como dato el punto donde es tangente. Nos falta hallar la pendiente de la recta, que será tangente a la curva en ese punto. Así como en el caso anterior, derivamos la función, reemplazamos la X del punto que, en este caso es 0, operamos y hallamos la M. Nos da 0 como vemos. Con el punto del dato I, la M hallada, usamos la ecuación de las de rectas, tal y cual lo hicimos en el ejercicio anterior. Operamos y hallamos la ecuación de la recta tangente. Si nos piden la recta normal, solo en este caso, no es posible hallarla pues la pendiente es 0, y no podemos invertirlo. Gráficamente, la recta tangente, es una recta paralela al eje X que pasa por dicho punto. Un caso particular en este tema, es cuando te dicen que halles la recta tangente, que tiene pendiente 2, como ejemplo en este caso, o cualquier otro valor. Si el dato es la pendiente, se sabe que el único lugar de donde sale la pendiente es, cuando derivamos y reemplazamos la X del punto. Por esta razón, derivamos la función del dato, igualamos a la pendiente que nos dio I, despejamos la X. Hecho esto, podemos obtener uno o dos valores. Estos, se reemplazan en la función del dato I, de esta manera, hallamos el punto que necesitamos para reemplazar el A de rectas y así, hallar la recta tangente. Antes de seguir con la segunda parte, el profe, te presenta algunos trailers de películas, que si no las viste, las puedes buscar en la web. No hay un montón de personas que se muestran en la que se muestran. El cariño es silencio. No sabemos quién o qué es causando esto. No hay que sucedería la misma que se muestran. 7 millones de personas en la tierra, cuando la infección se golpeó. There was so much chaos after the outbreak I don't want to shoot you God didn't do this We did It 3 El origen de todo En la primera película Vemos como It o Pennywise Atormenta al pueblo de Derry Y este al final en cierta forma Es derrotado pero no del todo En la segunda película It regresa de nuevo Atormentar al pueblo de Derry Pero esta vez si es derrotado por completo Así que la pregunta es ¿Qué podría pasar en una tercera película? Irnos al comienzo de todo ¿De dónde surgió It? ¿Cómo se creó? ¿De dónde viene? Y muchas otras interrogantes Que nos deja este ser Es momento de descubrir Quienes fueron las primeras víctimas de It Las diferentes formas que ha tomado A lo largo de los años It 3 El comienzo de todo Cerrando este tutorial Veremos El segundo caso de aplicaciones De las derivadas Puntos críticos Dada la función del dato Lo que hacemos es derivarla Igualar a cero Y hallarla O las x Según el caso En este ejemplo Tenemos una cuadrática Por lo que aplicamos la resolvente Para hallar los valores de x1 y x2 Hallados estos valores Los reemplazamos en el dato Y hallamos las dos y Con lo que armamos los dos puntos Estos son los llamados puntos críticos El paso siguiente Es hallar los crecimientos de la función Para ello Tomo un valor antes Entre y después de x1 y x2 Estos valores se reemplazan en la primer derivada Y controlo lo siguiente Si la primer derivada es menor a cero La función decrece en dicho intervalo Si es mayor a cero La función crece Tomamos entonces cualquier valor Y repito Cualquier número Pero dentro de cada intervalo Y lo reemplazamos en la derivada ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Para los máximos y mínimos Se halla la segunda derivada Se toma cada x crítica Se los reemplaza en dicha derivada Y se tiene en cuenta lo siguiente Reemplazadas ambas x Vemos si el resultado es positivo O negativo Y justifico diciendo Tomando el punto 1 o punto 2 Según corresponda Continuamos con punto de inflexión Para esto Tomamos la segunda derivada Se la igual a cero Y despejamos la x Este valor hallado Se reemplaza en la ecuación del dato Para hallar el valor de la y Con el que armamos el punto dado Como caso particular Debemos controlar Que este punto Este casi exactamente Entre el punto 1 y el punto 2 Críticos Cerrando el tema Hallamos los intervalos de concavidad Para ello tomamos como referencia La x de inflexión Luego un valor antes y después de dicha x Según el signo del resultado Podemos tener que En la parte final Para la gráfica Debemos marcar los dos puntos críticos hallados La curva es una especie de S Mostramos todas las conclusiones arribadas Como variante Si el primer punto está más bajo que el segundo La gráfica queda de esta manera Se alinearon los planetas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!